Ustedes, el señor Presidente de la República, abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, con un importante mensaje al pueblo hondureño. Listo. Pueblo hondureño, Bueno, esta noche quiero informarles que se ha comprobado por el Laboratorio Nacional de Virología que tenemos tres nuevos casos de coronavirus en Honduras. De esta manera se elevan a seis los casos positivos de COVID-19. La pandemia del coronavirus ha desbordado la capacidad de todos los países del mundo. Ninguna nación, ni aún aquellas con los sistemas de salud más sofisticados, lograron medir el impacto que este nuevo virus iba a tener y dejó al descubierto la vulnerabilidad de las poblaciones para prevenir y detener la propagación del virus. En Honduras declaramos emergencia desde hace varias semanas. Identificamos los primeros recursos para atender la primera fase de prevención. Sabíamos que el coronavirus tarde o temprano iba a ingresar al país porque los virus no conocen de fronteras y muchos portadores de los mismos son imposibles de detectar porque las personas pueden ser asintomáticas, es decir, no mostrar ningún síntoma o encontrarse en el rango de incubación. Esta pandemia ha comenzado a mermar las capacidades, la salud, la vida de las poblaciones. Miren ustedes, solo en Italia se han reportado las últimas 24 horas 368 muertes y 1.809 muertes en total. Escenarios similares se comienzan a observar en otros países como España. A nivel de nuestra región, el gobierno de Guatemala ha confirmado hace unos minutos que ya reportan la primera muerte. En Panamá se confirmaron el día de hoy 55 casos, Costa Rica 35. En países como China, Singapur y Taiwán, la vía para detener la propagación fue tomar medidas drásticas. Esas medidas, si bien es cierto, son difíciles, pueden permitir salvar vidas, siendo este el fin supremo de nuestro Estado. Nuestra misión y objetivo principal es salvar las vidas de nuestra gente. Debemos de hacer lo que tengamos que hacer para proteger a los más vulnerables, siendo estas las personas mayores de 60 años, las personas con enfermedades de base o preexistentes como diabetes, hipertensión, asma, cáncer, entre otras. Las personas jóvenes deben permanecer en sus casas para evitar llevar el contagio a sus hogares, como ocurrió en Italia, porque pueden afectar a sus padres, a sus abuelos y de van familiares con estas condiciones. Por ejemplo, niños, lamentablemente un bebé, ya en Honduras ha dado positivo de coronavirus. Debido a que estamos en proceso de identificación de los contactos que tuvieron los pacientes confirmados de coronavirus, es decir, siguiendo dónde están cada uno, cuándo se contactaron, dónde irlos a buscar, por eso debemos entrar en el proceso de cuarentena, para lo cual debemos de colaborar todos, debemos de prepararnos todos, estar conscientes de la magnitud que estamos viviendo. Esto lo vamos a afrontar si cada uno de nosotros asume su propia responsabilidad, para con usted, pero para con su familia, para con los demás, para con todo el país. Como gobierno de la República, estamos pidiendo a las alcaldías y a los empresarios ya el cierre de negocios de todo tipo, a excepción de supermercados, mercados, pulperías, farmacias, hospitales, hoteles, para quienes estén alojados y les den sus alimentos, gasolineras, bancos cooperativos, pidiendo a estos tomar las medidas de, separación de por lo menos un metro, en todos los casos, se debe de regular que la cantidad de personas no exceda de 50 en un local o en un espacio cerrado. Para ello, se debe evitar la presencia de niños, ancianos y familias enteras en los supermercados. Además, se debe controlar el acceso a los mismos, de manera que no se sobrepase la cantidad mínima de personas permitidas. todo mi agradecimiento a los empleados de la salud, pero también a los supermercados, empleados de supermercados, mercados, pulperías, farmacias, centros de asistencia médica en general, cuerpos de socorro y seguridad, por la gran labor que están haciendo a favor del pueblo hondureño en esta emergencia. De todo corazón, muchas gracias. Finalmente, quiero informar al pueblo hondureño que a partir de hoy, a las 11 y 59 pm, quedan cerradas todas las fronteras de Honduras, por vía terrestre, aérea, marítima, para el tránsito de personas, quedando únicamente abiertas para el transporte de carga y suministro. Esta decisión no es fácil, pero habrán desmales, grandes remedios. El coronavirus es una enfermedad que puede arrebatarnos muchas vidas, puede golpear tremendamente la economía. Por ello, estas medidas entran en vigencia a partir de hoy, a las 11 y 59 de la noche. ¿Cuánto van a durar? Siete días, que estaremos monitoreando constantemente, estaremos evaluando y decidiremos si se disminuye o se amplía esta medida. Le reitero, suspensión de todo tipo de eventos, cierre de negocios, excepto los que ya mencionamos, pulperías, mercados, supermercados, farmacias, hoteles, hospitales, gasolineras, banca privada, cooperativa. Se cierran las fronteras terrestres, aéreas y marítimas, nacionales para el tránsito de personas. Asimismo, he instruido a la Secretaría de Finanzas, hacer efectivos los pagos de salarios a los empleados públicos, cuanto antes. Y solicitamos a la empresa privada, hacer lo mismo. Recuerden, la mejor vacuna, contra el coronavirus, es que usted esté comprometido a hacer lo propio. No caigamos en la desinformación, porque esta es más letal que la misma enfermedad. No se automedique. Ante los primeros síntomas, practique el autoaislamiento. Mantenga un metro de distancia de sus familiares, y use mascarilla. Acuda al centro de salud más cercano, si presenta fiebre o tos seca. Lávese las manos con suficiente jabón y agua. Use gel antibacterial. No salude de beso y abrazo. Quedémonos en casa. Yo estoy convencido que si cada uno de nosotros hace su parte, si nos unimos, de la mano de Dios, vamos a salir adelante. Que Dios bendiga a Honduras. Que Dios bendiga a Honduras.